La primera rueda del Campeonato Nacional tiene a dos equipos de provincia peleando al liderato, los acereros de Guachipato y los mineros de Cobresal, estos últimos dirigidos por el Alex Ferguson chileno, Gustavo Huerta. Como jugador, fue campeón con los nortinos de segunda división el 83 y de Copa Chile el 87, y como técnico ha estado al mando de Cobresal en cuatro oportunidades. El 2017 llegó para pelear el ascenso a primera división y lo logró, un proceso que se convirtió en uno de los más largos de Chile. Esta temporada, Cobresal se transformó en el equipo más difícil como local, en la fortaleza del cobre. Ganó seis partidos de ocho. Además, tiene la segunda dupla más goleadora, con siete goles de Cecilio Waterman y cinco de Gastón Lescano. Gustavo Huerta encontró la forma de mantener un proceso, reencantar año a año a sus jugadores y pelear en lo alto de la tabla. Señores panelistas, hoy nos visita el técnico de Cobresal, Gustavo Huerta. Bien, ¿cómo están, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todo, Somos Técnicos, y efectivamente, con nosotros se encuentra el técnico de Cobresal, don Gustavo Huerta. Qué placer, ¿eh, Gustavo? Un gusto. Un gusto, muchas gracias por acompañarnos esta semana especial, que hemos tenido también a Nano Día, a Gonzalo Jara, y ahora a Gustavo Huerta, animador importante de nuestro campeonato, jugar histórico de nuestra selección. Y vamos a empezar con la sección de Juvenal, así que Juvenal. Importante porque tiene un día libre y lo hacemos venir por acá. Tiene más de un día libre. ¿Dieron vacaciones o no? Descanso dos semanas. Dos semanas. Hizo todos los exámenes médicos. Como algunos de acá que descansan dos semanas también. Sí. Pero, ¿cómo? Es que firman recién algunos. ¿Y mes? ¿Y mes? Sí. Juvenal, arriba, por favor. La sección es la radiografía de Cobresal y la lidera el señor Juvenal Olmos. Y justo el profe se hizo exámenes, así que viene aquí. Con Roberto Fernando Yañez. Con Fernando, sí. ¿Y salió todo bien del corazón? Todo bien, gracias a Dios. Tengo que, una vez al año por lo menos, tengo que hacerme mucho... ¿Te hicieron chotar todas esas cosas? Bastante. ¿Sí? Bien. Fernando Yañez no es confiable, güey. El corazón está bien. Te asusta. No me está mirando, no me está mirando. Te asusta. Entrás y te dice, qué mal que te ves. O sea, no me da tremendo. Oye, Gustavo, partamos, po. Lo que más llama la atención es que hoy hay como una moda de algunos técnicos que recuperan futbolistas. El Jaime García de New Orleans y lo tuyo un caso clásico. O sea, Munder tuvo un año irregular. Lo de Cecilio, que pasó por Everton y lo de Gastón Lescano, que venía, no siento, como en caída libre. Tomaron tu mano y se fueron derechamente para arriba. ¿Te gusta estar dentro del rótulo como un gestionador de emociones de los futbolistas? Bueno, buen título. Lo que pasa es que, claro, Cobresal te ofrece eso. Te da esa posibilidad de reencantar a jugadores por ahí que no han tenido un buen año en primera y otros que han ido a la B y los podemos recuperar y han tenido muy buenos rendimientos. Y eso es lo que nos ha dado en estas campañas, tener regularidad independiente que algunos que ya andan bien se van a buscar otras posibilidades por ahí, a lo mejor mejores que las nuestras. Y los que llevamos tenemos la oportunidad de recuperarlos. Y eso, yo creo que eso es lo que ofrece Cobresal, digamos, porque el foco fundamental ahí es fútbol, familia, y yo creo que en eso nos concentramos todos e intentamos sacar el mayor provecho de sus rendimientos. Bueno, Lescano y Waterman ya son jugadores grandes, son muchachos que hace rato están jugando, pero lo de Munder es muy llamativo. Es de estos jugadores que iban iniciando su proceso, jugaban, estaban siete partidos afuera, jugaban dos partidos y acá en Cobresal tuvo una regularidad más o menos grandota, muy sostenida en el tiempo y ya está jugando como uno de tus goleadores, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual el complemento es fundamental, el acierto, digo, tú has nombrado a Cecilio, a Gastón y otros jugadores más que han sido muy importantes tanto adentro de la cancha como afuera, en el camarín. Y tenemos líderes importantísimos que nos han dado una mano tremenda para mantener el equipo que es el objetivo inicial, digamos, de que esté en la división y a la vez también de poder proyectarnos algo más importante, ser protagonistas del campeonato. Y ese reencanto, están todos comprometidos, así que en ese sentido nos ha dado y le hemos podido sacar provecho, digamos, a cada uno de los jugadores. Ahora Gustavo, bueno, yo conozco, jugué muchas veces allá. ¿Jugabas un junto? Ustedes fueron compañeros, ¿no? No, no, jugábamos contra, yo era chiquitito, sí. ¿Y? Estaba Lechuga, estaba Gustavo, Paso, Playmil Vigorra. ¿Jugabas de lateral derecho cuando jugabas contra nosotros? Sí. Sí. Me colocaban ahí porque habían puntadas al Carlita, al Gilo, tal, todo. Oye, pero yo lo decía porque jugaba lejos de los centrales. Sí, como te dije yo, dentro de Lechuga, Playmil Vigorra o Paso, tenían tremendo equipo, ahí estaba Rubén. Te operaban dentro de ahí. Sí, pero reencantarlo de una cosa, ¿y cómo lo haces para que se acostumbren a la ciudad? Porque no el tiempo cuando jugabas tú, cuando ya ibas a jugar, que había más gente, que había el apoyo de Codelco, que se llenaba el estadio, que había gente de Codelco. ¿Cómo lo haces para que se acostumbren también a la ciudad? Mira, yo lo primero que quiero, o sea, no personificar todo en mí la gestión, digamos, porque tenemos un cuerpo técnico para mí extraordinario, ¿ya? Donde ahí es un complemento general, digamos, las instalaciones del club también ayudan de que el jugador se sienta muy cómodo y después puedes convencerlo, ¿ya? En el tema familiar, las comodidades que ofrece el club, las casas, la vida allá... Más tranquila, claro. Súper tranquila. Y los niños en el colegio. O sea, hay muchas cosas que son positivas, como se vive hoy día en las grandes ciudades. En el supermercado se encuentra todo, ¿no? Y viven todos al lado. Claro, nosotros lo veamos cuando está la pulpería. Claro. Bueno, hay de todo. Si la parte tecnológica, igual no tenemos nada que enviarle a ninguna ciudad, digamos. Es verdad. Lo otro que no hay en qué gastar la plata, los que le gustan. Se guardan, se reman a pesar. Pero fundamentalmente es la tranquilidad de decir, tener claro qué es lo que es cogresar. Y eso es el papel que uno desarrolla ahí, por todas las historias que yo tengo en el club, es transmitir eso, ¿ya? Porque es un club bien especial, donde de repente ustedes ven, hay ¿cuántos? 400, 500 personas en el estadio. El equipo sale a calentar y no hay nadie todavía en el estadio. Entonces hay que crear un ambiente especial, que el jugador se sienta pleno a la hora de... No solamente del partido, sino que del día a día. Está claro que están metidos. Oye, Gustavo, te quiero invitar a ver las cifras. ¿Puedo participar yo? ¿Las cifras? ¿Puedo participar? Ponemos las cifras y adelante. Bueno, primero voy a aclarar. Yo no digo Gustavo, porque si bien es un poquito más grande que yo, no tanto. Yo creo que... Gustavo fue profesor mío en el curso de entrenador. Así que los códigos no me permiten decirle, Gustavo, para mí va a ser el profe siempre. El profe. Ahí, bueno, nombró a algunos jugadores recuperados, pero nadie se acuerda quizás de Jorquera, que vino a Santiago, tuvo una experiencia. Y también está el flaco Alarcón. Sí. Sí que Alarcón, me acuerdo que se fue de Wander, se fue de muy mala... Muy mala, se fueron todos. Muy mala forma, ¿te acordás cómo se fue? Y estos dos están sumados a estos ya recuperados. Pero, profe, mi pregunta es, ¿cómo se convive con esta posibilidad de que siempre le saquen jugadores? ¿No? Porque, si yo tengo que buscar un jugador hoy, digo, bueno, Pacheco, lo saco. ¿Sí? De los mejores laterales de derecho, ¿eh? Por eso te digo, yo lo saco. O sea, si tengo que buscar a alguien, voy a buscar a Pacheco. Está el caso del... Camargo. ¿Del mendocino? Camargo. De Camargo. O sea, Camargo que también es un jugador que pasa un poco desapercibido, pero es muy importante para el equipo. ¿Cómo se convive con eso que, año tras año, saquen jugadores y haya que volver a formarlos? ¿O traer algo para preparar equipos mejores? Sí, bueno, el perfil de jugador en la parte personal es fundamental. Por ahí nos hemos equivocado, pero en estos años, pero lo fundamental es esa parte. La conversación con el jugador, la conversación de los dirigentes, en este caso de Juan Silo, a que nuestro gerente, la conversación con el jugador también es importante, de que vayan convencidos a que, digamos, a lo que van, digamos, a producir, ¿ya? Nosotros representamos a un pueblo minero de mucho esfuerzo. Esforzado. Y tenemos que representarlo con todo, digamos. De ahí, por ahí nos podemos equivocar, andar mal en los partidos, pero la actitud, digo, eso no se tranza, pero es lo absoluto. Y claro, los jugadores que andan bien, obviamente que las puertas están abiertas, porque independiente que a veces tengan contratos, han tenido que ir jugadores producto de algún llamado de un club, porque económicamente es mejor o porque necesitan otra proyección. Y claro, después nosotros, nuestros analistas, también ven cuál es el perfil de jugador y vamos viendo de dónde podemos sacar jugadores. Y en ese sentido, la mayoría de las veces, aceptamos. Y eso espero que dure. Sí, es muy bueno. ¿Cómo estamos acá? ¿Bien o no? ¿Radografía suya? Opa. Porcentaje, 62%. Este de este año, única, exclusivamente de este año, más adelante está del año, usted está del año 2017. De octubre. De octubre del 2017. Bueno, rendimiento, 62.2%, goles a favor y en contra. 27 goles a favor, 14 goles en contra. Goles recibidos, primer tiempo, goles recibidos, segundo tiempo. Aquí está la pregunta. ¿Por qué te hacen más goles el primer tiempo y el segundo tiempo? Parece que el equipo se estabiliza un poco más y es más difícil, ¿no? Sí, la verdad que, mira, la estadística es general, no me desgloso tanto. Nosotros intentamos ser un equipo equilibrado, práctico, acomodarnos las situaciones que van pasando en los partidos y en ese sentido hemos tenido fortalezas, digamos, que nos ha llevado como objetivo, objetivo nuestro, digamos, el cuerpo técnico, a mejorar lo que hicimos la primera rueda del año pasado. Que el año pasado sacamos 24 puntos y este año, esta primera rueda sacamos 25. Y bueno, agregar los tres puntos que... Hay mejor plantel, sí. Claro, más competitivo, tenemos más gente pareja, digamos. ¿Se armaron pensando en la posible sudamericana? Sí, fue un factor. ¿Y cuánto les afectó esto de estarse armando para eso y tener que jugar? En lo económico, nada. No, no, pero digo... En lo deportivo, lo sentimos, claro. Lo sentimos porque teníamos mucha ilusión de pasar a la siguiente fase. No, pero además le avisaron a mitad de camino que tenían que jugar partido único. No, sabíamos ya con antelación y también que íbamos a jugar de local. El tema que no es de local, no en Rancagua íbamos a jugar en nuestra casa. Y no nos aceptaron nuestra cancha por la iluminación, que fue el factor que más nos complicó. Porque el resto, todo lo demás estaba aceptado. Y eso obviamente que nos complicó. Y después, claro, en el partido que jugamos en Rancagua... Pero Gustavo, eso es de la luz. Yo escuché al presidente que decía, es una inversión muy grande para hacer en tan poco tiempo, ¿no? Pero hay otras canchas del fútbol chileno que las luces tampoco son ideales. ¿Eso se peleó o quedó un reglamento y ya no se puede pelear? Yo, por lo que sé, es que no hay muchas canchas. Era Rancagua y el Monumental. Los que estaban aceptados para jugar Copa. Por eso ahora Palestino, Audax, Magallanes han ido a jugar a Rancagua. Porque en algún momento nosotros pensamos ir a Calama. Porque antes había jugado la selección para la clasificatoria con Argentina. A FIFA aceptó ese partido. Como no lo aceptaban a nosotros. Pero nos dijeron como que era muy tarde para ir a inspeccionar Calama y darnos el visto bueno. Y al final, bueno, tuvimos que ir a arrancar. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste la cifra aproximada de lo que costaba en El Salvador? A mí me hablaban de como un millón de dólares, más o menos, cambiar toda la infraestructura de iluminación. Una inversión más o menos pesada, ¿no es cierto? Solamente para la iluminación. Claro. No, claro. Bueno, son las respuestas que yo tuve en su momento. No, digo, el dirigente que le dicen un millón de dólares, dice, con este millón de dólares hago todas estas cosas y mejor vamos a jugar a otro lado. No, no, pero además es lo que decía el presidente. Si a mí me dicen que yo tengo que pagar un millón de dólares de acá al próximo año, bueno, vemos la forma de financiarlo. Pero acá tenían que poner, antes de que empezara el campeonato, la plata para poner las luces. Mucho, mucho. Una inversión. Ahora, igual, el club intentó el cambio, cambiaron todas las luminarias, agregaron otra y tampoco nos alcanzó. ¿Ese estadio pertenece a Codelco? Es Codelco. Es Codelco, claro, ahí tendría que ser Codelco el que invierta. Sí, pero lo tenemos nosotros, digamos. Tendrían que invertir entre dos partes. Es una empresa que no tiene mucho dinero. Lo que pasa, claro, ustedes saben que ya Codelco no aporta. Gustavo, revisemos los atacantes. Bueno. Digo, los atacantes porque del sector ofensivo. Ahí está Gastón Lescano, Cecilio Waterman, César Munder. Este lo sacamos de un ataque clásico de ustedes sin las lesiones. Y el otro, lo siento, también está con García. Sí. Está en la otra gráfica que te respondió bastante bien mientras Gato Lescano estaba lesionado, ¿no? ¿Te hacía la doble función, García? Sí. Sí, ahí nos armamos, que a nosotros nos gusta jugar de preferencia, digamos, con dos volantes centrales, dos punteros y un enganche y punta. Y, claro, García nos da esa posibilidad más que Gastón. Pero con Gastón tenemos más gol, más cercanía con el arco contrario. Ahí estaba la diferencia que en algún momento se nos dio cuando se nos lesionó, lamentablemente, Gastón en una etapa súper importante del campeonato. Y, claro, ahí perdimos una forma diferente que nos estaba llevando a muchos resultados positivos igual. Bueno, pero lo tiene ahí de recambio ante cualquier lesión o alguna baja del futbolista. Aquí están los números, los números ahí respecto a la cantidad de números jugados, los goles, las asistencias de uno de los ataques más potentes de nuestro fútbol. Yo te diría que estos se conocen de memoria, digo, con los movimientos de Valencia, los movimientos Camargo, de Sepúlveda, se van y sobre todo los punteros, que me ha llamado mucho la atención, ellos son punteros, pero a la vez también son cuartos volantes por los dos costados. Exacto, cuando perdemos el balón, ellos llegan a la línea de los dos volantes centrales. Ahí te quedan 4-4-1-1. Claro, y eso depende, obviamente, de la zona donde estemos presionando, digamos, porque la idea inicial siempre es tres cuartos de cancha, de acuerdo a los espacios que necesitan nuestros delanteros. No nos ha dado resultado de que a veces hemos intentado, incluso en casa, presionar arriba, arriba, no nos hemos sentido tan cómodos, pero sí nos juntamos en tres cuartos de cancha y ahí, claro, detrás de los que, por este caso, de Leo y de Cecilio, hay cuatro, pero cuando recuperamos, obviamente tenemos la posibilidad de salir rápido con ellos, sobre todo con los punteros que tenemos. ¿Cómo llega Ana García, un jugador de la primera Argentina, de la segunda categoría? Claro, él está en Racing de Córdoba, a través de algún representante que lo recomendó al club, lo vimos en partidos, yo lo vi, yo creo que fácil, unos tres partidos y nos gustó por la forma como nosotros jugábamos, incluso yo lo veía un poco más defensivo que en función de ataque, por las características del equipo, pero siempre veía que la velocidad que él después, cuando el equipo intentaba atacar, aunque lo vi que el equipo se saltaba mucho en medio campo, que era muy distinto por ahí a lo que nosotros jugábamos, pero lo hemos aprovechado bastante bien. Y Gustavo, te quiero invitar a ver algunos goles del equipo y, por supuesto, la participación derecho de los delanteros. Acá arrancamos. principalmente tiene la virtud de mostrar la aceleración del equipo, de tu equipo, una vez que recupera, una vez que salen, son imparables arriba, dos alas muy abiertas, de manera permanente que te atacan, ahí está Sepúlvia que se va sumando al ataque y el centro de Gastón Lescano. Y eso lo tenemos con los... ¿Esto lo trabajan? Sí, obvio, sobre todo, que no me gusta el volante central rígido, que tenga la posibilidad de romper líneas, obviamente no los dos al mismo tiempo, pero siempre nos ha dado resultado eso. Siempre llegan mayoritariamente al área cuatro o cinco jugadores, ¿no? Exactamente. Aquí está el gol de Católica, presión alta. Este es un tema, bueno, que seguro, no sé si... Para ahí, para ahí, para ahí ver. Para conversarlo, digamos, en el sentido de que nosotros las primeras diez fechas, los equipos nos jugaban diferente a como fueron las últimas cinco fechas. Ya. Y es un tema que, obviamente, en este periodo, ya que empezamos el lunes a trabajar, tenemos que ocuparnos, porque las últimas cinco fechas, ya cuando quedamos punteros, cuando nos dieron los puntos de los que perdió Coquimbo, jugando incluso de visita, nos pasó con Auda y nos pasó con la U, que tomaban demasiado resguardo en función de lo que nosotros pretendíamos con espacio. Y nos costó. Gustavo, los resultados, me imagino, bueno, hasta el momento son muy buenos, pero, ¿te los encontraste en el camino o era lo que tú tenías pensado? ¿Los resultados? Sí, o general, el rendimiento general del equipo. No, teníamos harta confianza, porque igual quedó harta base del año pasado, ¿ya? Y claro, hicimos algunos retoques, buscamos algunas situaciones diferentes que nos permitiera mayor solvencia y por ahí, claro, algunos partidos malos que hicimos, me acuerdo con Magallanes en Santiago, en Rancagua, con Coquimbo también, que anduvimos súper mal, pero en general tuvimos partidos bien parejos, bien cómodos, ida y vuelta, el partido que jugamos... Pero ya no te salían tan arriba. Claro, y eso nos costó. Y de hecho, esos cinco partidos, ganamos ocho puntos, dos partidos ganados, pero ganamos contra Gurico 2-0 y contra Higgins 1-0 y fueron los únicos goles que hicimos, en cinco partidos. Y nos hicieron un gol, el gol de Audax, ¿ya? O sea, el porcentaje para un equipo para ir arriba que pretende algo importante, tres goles en cinco partidos poco, ahora lo decimos al revés, un gol en contra en cinco partidos también es muy bueno, ¿ya? Pero nos costó, nos costó, los últimos partidos, la U, Unión, nos costó. Va a poder defender el plantel y has pensado si puede llevar a un jugador o no? Hasta ahora no he tenido ninguna noticia de que se vaya algún jugador y también tengo de que es muy difícil llevar un jugador más. ¿Pero tienes alguna carencia importante? ¿Te gustaría reforzar el equipo en alguna zona, no? Sí, yo lo que pensaba y lo manifesté antes del último partido, si poder tener un jugador competencia con Guille, con Pacheco, ¿ya? ¿O se le lesionó Carden? Se le lesionó Pablo, lamentablemente no lo tenemos el resto del año y claro, necesitaba un jugador ahí que pudiera competir. Me parece que el profe sabe que Pacheco se va a rajar del equipo. No sé, por lo menos hasta ahora, yo ayer conversé con Juan Silva y no me dio ninguna señal de que algún jugador se pudiera ir. Profe, a mí lo que me llama la atención de su equipo es que, bueno, se recogen hasta el medio campo y lo hacen muy bien, pero cuando atacan no veo a ningún jugador de espalda, o sea, todos son una opción de pase. O sea, el Waterman apenas viene, se gira, bueno, para qué decir Munde, para qué decir García. Es que es una ventaja porque todos los jugadores que vienen de atrás, y especialmente Camargo que cumple esa función muy bien de equilibrio, tienen pase al pie y tienen pase en profundidad. ¿Sí? Y por eso quizás los equipos dijeron, mira, si nos abrimos con este equipo, con toda la gente de frente, no, no va a hacer daño. Eso está previsto, eso está trabajado, eso está pensado así. Sí, sí. O sea, por lo menos lo que me gusta de Cecilio, por lo menos, que no es un tipo que esté parado al lado de los centrales. Que él genere espacio, se recoge bien, como él técnicamente juega bien, nos da esa posibilidad. Y Gastón, que ya no es el puntero puntero, que él se cierra siempre un poco y también nos genera la duda entre lo que se cierra el lateral a marcarlo o la pasada de Guillermo, que fue un factor ahí bastante determinante en el equipo en muchos partidos. Esta salida rápida que tienes tú, el factor fundamental es Camargo, porque la parte técnica es rápido para pensar, rápido para jugar. Sí, mira, lo generalizo más. Porque no se queda mucho con la... Claro. Ya tiene la jugada preparada. Lo que pasa es que es un poco la idea, con los espacios que nosotros buscamos que existan, nos podemos quedarnos a un ritmo lento. Porque el paso siempre es adelante, no es el lado y atrás. Claro, por eso digo que es lo que tenemos que ocuparnos nosotros ahora en este periodo de preparación previo a la segunda rueda, porque cuando nos quitaron los espacios, se nos acabaron las posibilidades de gol. Pero, bueno, es de lo poco equipo que juega con un creador como Valencia y Camargo a mí me llama mucho, es más lindo que Calule, pero me hace recordar mucho a Calule. O sea, tiene ubicación, recupera, se mete atrás. Debe ser de los jugadores de marca que le pega mejor con tres dedos, le pega todo tres dedos, todo tres dedos. Hay varios goles de eso, sí. Este equilibrio que tiene Velázquez y que tiene Camargo, ¿es fundamental en el equipo? Fundamental. Fundamental porque está donde el equipo lo necesita. Yo creo, y eso es un tema natural de él, no es que uno va a ciertos detalles, no va, pero fundamentalmente él está donde el equipo lo necesita, cuando hay que defender, cuando hay que ir, ahora, él como juega, entrena, pero con todo, ¿ya? Y creo que eso es lo que le da también un espíritu al equipo. Yo creo que ese es un jugador para nosotros muy, muy importante. En esa parte, ¿ya? Pareciera ser que siempre, esos jugadores que tienen la jugada hecha, o sea, antes que le llegue el balón, tienen la jugada hecha, tienen escaneado a sus compañeros al costado derecho, al costado izquierdo, y como tiene buena técnica, resuelve bien de esa forma. Y los mano a mano es difícil que los pierda. Aparte, el complemento que él tiene con Sepúlveda, con Mesías, con Rueda, con el chico juvenil nuestro, Basque, que lo podemos ocupar en cualquier parte de la mitad de la cancha hacia arriba, no hay una incomodidad, de repente decir ya no importa que no está este, nos incomodamos, ¿no? En ese sentido, él, por derecha, por izquierda, él se acomoda perfectamente. Oye, sigamos viendo esto que, principalmente, bueno, acá estaba hablando Claudio de la función de Camargo, acá está en el pase largo, cambio de frente, mira por un sector, la ubica por otro, Munder, la pasada permanente, Jorquiera por ese lado, y el profe lo estaba diciendo usted. Ese es un golazo, ¿no? Golazo. De los mejores que hicieron, ¿eh? Ahora, sería un tremendo mentiroso, digo que esa jugada se practicó. No, yo no, no, te he escuchado eso. Te he escuchado en el canal. He escuchado eso, que de repente, no, esa jugada estaba prevista, entrenada, no, creación. Soluciona bien en el momento, claro. Es que, a lo mejor, a lo mejor no estaba hecha esta, la pasada en lateral, obviamente, que está, el complemento del volante, cuando pasa el punta, también está, ya que tenga la alternativa de juego, pero de ahí a aquel centro y con el, no, no, eso no. Hay que decir que sí, profe, está todo, está todo trabajado. Oye, Jube, una pregunta. Jube nos propone este tema de los ataques explosivos, los ataques rápidos de Coresal. Hay un partido que yo creo que es símbolo de esto, que es con la Católica, el empate 3 a 3. Le pregunto porque ese fue el único partido donde usted modificó un poco el esquema, porque hizo, quiso tratar de hacer como un esquema de espejo Católica, ese 4-2-4. ¿Cómo trabajó ese partido? ¿Cómo lo planificó? Lo que pasa es que había visto en dos partidos anteriores jugar a Católica de esa forma. Y dije, a ver, ¿para qué estamos? Vamos a ver con el mejor equipo del fútbol chileno, uno de los mejores equipos del fútbol chileno. A ver, vamos a jugar de visita, a ver, ¿para qué estamos? Si somos capaces y, claro, en vista del resultado. Igual, igual, claro. Claro, por ahí, uno dice, porque el segundo tiempo hasta podíamos haber ganado, pero... Pero ese partido fue combo-combo. Fue de esa forma, ya, fue de esa forma. A ver, ¿a qué exponíamos a Católica jugando de esa forma y cómo nos exponíamos nosotros? Ahora, íbamos perdiendo 3-1 en un momento, que podía haber sido... Se fue el 3-2, ¿no? No, nos fuimos 3-2. 3-2, 3-2-1. Pero tuvimos un par de oportunidades clarísimas nosotros para irnos empatados. Pero también Católica tuvo más oportunidades. Pero ya al segundo tiempo, el ritmo bajó un poco y ya nosotros, la mitad de la cancha, tuvimos un poco más de control y empezamos a llegar, a lo mejor, no tan rápido como fue el primer tiempo. Buen partido eso. Sí, buen partido. Y Católica lo sintió también. ¿Te complica, por ejemplo, no controlar esos tiempos? ¿O que un equipo, de repente, te acarre mucho la manija y no te preste la pelota? Sí, sí, nos complica. Y ahí, claro, ahí, obviamente, que ahí... Yo digo, ahí no digo que hablo de ser práctico, porque hay momentos, obviamente, que son de los rivales, pero tú le... Polaco, es que tenemos que ir a pausa. Tenemos que ir a pausa. Va a seguir con nosotros. Tenemos un sponsor. Sí. Exactamente. Así que... Viene dos horas, pero el partido y el partido. Siéntese, Juvenal, para que sea todo muy bonito y prolífico. Vamos a la pausa y ya volvemos con las preguntas de Polaco y con más análisis. Ya, Juvenal. Vamos. Todo suyo. Ya, Gustavo. Estuvimos viendo lo... Un momento, un momento, un momento. Estuvimos viendo todo lo que es la explosión, ¿no es cierto? La explosión por los costados, un equipo que, si tú lo vayas a apretar, siempre tienes que estar atento con Cobresal, porque no solamente Valencia te asiste, sino que Camargo, Zapúlvea, el propio Mesías. Vamos a ver otra faceta del equipo. La faceta de la posesión, que está dentro de los mejores equipos. Juegue nomás, director. Acá mostramos parte de aquello. Parte de tener la pelota, de moverse, de triangular, reorganizarse. Ya no es en esta parte, Gustavo, la parte dura, ¿no es cierto? De pase y ataque, sino que más bien... Esto sí se trabaja. Sí, sí. Eso es más rutinario, digamos. Buscar los espacios, ocupar bien el ancho de la cancha, puntero abierto, se cierra, aparece en el lateral. Ahí está el otro día. No fue lo habitual en todo caso, pero es un tema que lo intentamos trabajar bastante en función de lo que viene, de que en El Salvador generalmente se nos agrupan un poco más y la idea, obviamente, que no nos cueste tanto si no tenemos pase. ¿Eres de trabajar los cuadrados? Eso que se juega 3 contra 3, 2 contra 2, 4 contra 4. Poco, poco. ¿Y cómo trabajamos? Vamos a un plano más, en espacio reducido, pero lo más cercano a la realidad del partido. ¿Equipos completos? No, eso una vez a la semana o a veces dos, cuando tenemos que dar énfasis a ciertos detalles del equipo rival, de cómo nos puede complicar. Generalmente, pero 11 contra 11, generalmente me gusta hacer una práctica corta, pero generalmente lo hacemos. ¿Y ese mix lo buscaste porque a ti te gusta? ¿Vale decir, tener buena posesión y a la vez poder descargar rápido explosivos? Sí, 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 nos gusta eso. Ese es como tu sello. Es lo que, yo digo, nos identifica, aparte de lo que dije delante respecto al esfuerzo que debe manifestar el equipo en todas las instancias, que es lo que nos exige el hincha de Cobresal, el buen juego también, intentar jugar siempre las características nuestras desde el arquero, porque nosotros tenemos a Requena también, que tiene muy buena técnica, la posibilidad de intentar jugar siempre, de buscar las alternativas que nos permitan ir buscando seguridad numérica en los sectores, que nos permitan ir marcando esas diferencias. Ahora, interesante lo de Camargo, porque claro, Michel decía 3D o todo, pero él se acerca un poco a lo que decís tú, que sale del medio campo, llega a poder rematar todo, pero te da un pase como un creador. Sí, claro. Ahora, en la zona de volante son todos iguales, digamos, Sepúlveda técnicamente bien, Mesía lo mismo, Rueda lo mismo, te nombran los chicos que son los subfeites o los de proyección, tienen la misma característica. Atrás también intentamos siempre salir jugando, buscar la posibilidad que nos permita no estar pegando pelotazos. De repente, digo, los centrales que no se estaltenen en el medio campo, para mí es fundamental. Así que en esa parte, yo creo que la característica fundamental es que el jugador, la riqueza técnica la privilegiamos. Gustavo, si no tienes la mejor cancha de Chile, peguen el palo. A propósito del entrenamiento y a propósito del juego asociado, ¿cómo crees que lo hacen? Bueno, ahí el club tiene gente todo el día en la cancha, digamos, ¿ya? Todo el día en la cancha. Donde, y esa cancha, desde que se fundó el club, está. Ya, ya, el equipo entrena ahí y juega ahí. Yo creo que el único equipo, no sé si algunos con pasto sintético lo harán, seguramente, pero nosotros entrenamos todos los días y jugamos, cosa que muchos equipos tienen sus campos de entrenamiento. Nosotros mandamos a hacer una cancha alternativa, porque tenemos una de pasto sintético, pero nos metemos muy poco, una de pasto natural, que lamentablemente, no sé qué ha pasado, pero que fue sembrada en marzo del año pasado, por lo que sé y se hace propaganda, el mejor canchero de Chile y todavía no la podemos ocupar. No, es verdad, lamentablemente por el club, porque... Y agua. Y la tierra donde se hizo esta cancha de Cobresal. De Navajo, claro. Sí, yo las conozco yo. La que es donde cobíamos. Vamos a ver más detalle a la vuelta, tenemos que hacer una pausa rápida. ¿Nosotros por qué señal seguimos? Por la 3, porque empieza el partido San Marcos con Marnechea a continuación, por la primera, por el ascenso de Edson. Así que vamos a la pausa y por la señal 3 seguimos nosotros y sigue este tema de la cancha. Si hay muchos más relacionados con Cobresal. Bien, ya no hay menciones, así que todo suyo, una jugada más nos queda, parece. Ya, la mejor sección. Esta es la mejor sección, ¿sabe por qué? Porque vamos a hablar del factor Camargo, que este caballero que está acá, de siempre, ha hablado muy bien, Claudio Borghi, muy bien de él. No solamente, Gustavo, porque quita, sino porque administra muy bien, porque llega al gol y todas esas cosas, ¿no? Sí, estoy comiendo un dulce. ¿Por qué? ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué no comiaste? Es que yo necesito dulce cada tanto porque me da diabetes. ¿Sí? ¿Le gusta el dulce? ¿Sigo? ¿Sigo o se quito? No, no sigo. No conozco las imágenes, pero... Bueno, aclarar primero que mucha gente me dice, bueno, ¿sos amigo de Camargo? No, no lo conozco. Me mandó una camiseta. Sí, ¿te acordás? No lo conozco, pero siempre me ha llamado la atención en esta... Me imagino que debe ser una jugada de gol. ¿Tenemos imágenes? Sí, mirá, vamos a ver. Dos goles de cabeza y un gol de media distancia. Denle nomás, director. A mí me llama... Bueno, ser pelado y cabecear bien es complejo. ¿Sabías, no? No, está hecha muy llanto. El sudor en la cabeza hace que resbale el balón. Este gol es muy bueno, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta... A ver, fundamentalmente no porque haga goles. Es algo, un agregado que tiene en este caso. Pero ustedes, yo lo digo hasta el cansancio, para mí los partidos se ganan y se pierden en el medio campo. Y él tiene estas claridades cuando juega, que no solamente puede defender, sino que tiene buena calidad de pase. Muy buena calidad de pase. Y la mayoría es hacia adelante. Juega hacia costado también, pero acá lo vemos... Yo repito, no conozco las imágenes. No traslada mucho el balón como otro mediocampista. Exacto. Uno de los toques, apura el balón cuando es necesario. Antes de la jugada, me interesa preguntarle a Gustavo por qué se fijaron en él, venía a descender él. Sí. Uno podía decir, quizás un jugador que de partida golpeado emocionalmente seguro viene, a lo mejor no está para competir al nivel que esperan. De dos descensos. De dos descensos. De dos descensos, es verdad, es verdad. Pero siempre, o sea, por lo menos por características, yo buscaba un volante que quisiera la pelota. Un volante central que se mostrara a jugar, que no se escondiera cuando los centrales tenían la pelota. Y hablamos con él, nos costó un poco convencerlo. Nelson Sepúlveda nos ayudó harto, que había sido compañero en Melipilla. Y después vino el convencimiento del club, digamos, tanto en lo económico como las demás regalías que ofrece allá el club. Te entrega todo lo que te entrega un volante central, vale decir, te da equilibrio, mesura. No es un hombre que particularmente esté siempre siendo expulsado, sino que es un hombre más bien recatado, prudente, en la mitad de la cancha. Sí, tácticamente a nosotros nos entrega muchísimo. Es un equilibrio que uno siempre busca en un equipo. Y reitero, no solamente en pelota detenida, sino que en jugada también le damos la posibilidad de que si hay un momento de romper línea, de llegar al área, no tiene problema en llegar. No le incomoda. Es uno de tus líderes, ¿no? Sí, uno de los capitanes también, uno de los jugadores importante. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Tú dictaminas el capitán o los jugadores en otros planteles? No, yo. La antigua. Lescano y Camargo. Son muy importantes en cuanto a su vida privada, a lo que transmiten en el día, cuando agarran a los cabros chicos para decirles las cosas, cuando tienen que tomar alguna decisión a nivel plantel, cuando hay que decir cosas en el camarín, ante cualquier evento, si hay un resultado negativo o robustecer lo bien que se está jugando. Hay un mensaje en el camarín muy fuerte de ellos. Ahora, le saca provecho, Vichy, a la altura de Camargo, al pegarle de afuera seco. Claro, porque por la altura la pelota hace un movimiento raro. Es que sabe que es llamativo porque, bueno, acá hay una complicidad en el portero, o sea, pobre portero, ya pasamos tres veces, cuatro veces la imagen y nos debe estar muy contento. Pero anteriormente, Juvenal mostró una imagen donde pegó un tres dedos al lado derecho, me acuerdo, Sangüesa tenía buena pegada, ¿sí? Flaco Medina. ¿Quién? Flaco Medina, ¿te acuerdas? Flaco Medina, sí, amigo mío. Pero cuesta encontrar un central que tenga características de... Miguel Ramírez en su momento, cuando jugaba ahí también. Sí, cuando jugaba de seis. No, jugó de seis, ¿tabes con nosotros? Jugó, sí. Está en España, jugó de seis. Hizo el golazo que le hace a Ayrton de afuera del área, ¿te acuerdas? No, ahí era central. No, jugó con nosotros de seis, ¿tabes? Jugó más de... ¿Estás bien, Gordo, vos, no? No, sí, jugó con nosotros. Jugó de seis, jugó de seis. ¿Sí? Sí. Bueno, tiene características de un buen defensa cuando necesario, se mete muy bien entre los centrales y cuando, como dijo el profe, cuando pasa a mitad de cancha tiene libertades y capacidades, ¿no? Porque uno le puede dar libertades a un central de que se vaya a ataque y digo, bueno, ¿qué hago? Y Camargo lo hace muy bien, muy, muy bien. Y a mí me sigue llamando la atención, profe, el medio campo, ¿no? Porque varía bastante, o sea, salvo Camargo, en el resto varía bastante. Y este chico básquet, tiene 20, 21 años. Sí, 21. Y lo hace bien. Pero no juega por reglamento, juega porque tiene capacidades. Sí, técnicamente bien. Y aparte llega con nosotros, yo creo que este es el tercer año. Porque en Cobresal buscamos una política, como yo lo he vivido en años anteriores, de que las cadetes están acá en Santiago, llegaban los juveniles, la última etapa es juvenil a Salvador y a veces 22, 23 años y no jugaban. Entonces empezamos a llevar chicos 16, 17 años. Y eso ya, yo digo, a los 20 ya tienen que estar o jugando o peleando un puesto. Y allá tienen comodidades, tienen pensión, viven solos. No, 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 allá el club le ofrece todo, digamos, la casa y a la vez también lo que es alimentación y dinero. Cuando yo viajé a hacer el partido en Colo-Colo, estaba un, no me acuerdo cuál era el rival, pero fueron a jugar dos series, la 17 y la 15 contra Cobresal allá. Sí, es que eso es buenísimo lo que logró el club, de convencer a la vigencia de la NFP, que yo digo que nos conviene obviamente a Cobresal, de que los jugadores, la serie 17, la proyección, jueguen de local en El Salvador, pero también yo lo hago para el fútbol chileno, que los jugadores, jóvenes nuestros, se acostumbren y vayan seguidos a jugar allá contra Cobresal, no solamente cuando estén en la etapa adulta, sino que de jóvenes, 17 años, y eso se logró. Antiguamente ir a la altura era tremendo, o sea, como argentino. Seguro ya comió. Subir un ascensor ya es complejo. No, no daban whisky, te acordás, whisky y cebolla, perdíamos porque la pasábamos bárbaros. O sea, whisky con cebolla es una mala combinación. No, 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 es verdad. Whisky por separado. No, pero en los poquitos. Y un plato de cebolla que te lo dan. No, hay un par de tallas ahí. Sí. Cuente. Como me ha gustado, Benítez, le tapó la nariz, un hoyo de la nariz a los jugadores. Los tres. Profe, ya no es ventaja, ¿no? No, ya no es algo tremendo. Pero me quedé pensando en algo que dijo usted y que acá hay discusiones. Manuel prefiere el campeonato largo, yo prefiero el campeonato corto. Y si fuese corto, ustedes tendrían posibilidad de ser campeones. Llega este parate que para mí es una locura, pero llega. Y algunos equipos están pensando en tres refuerzos, ¿sí? Y usted dijo recién que su director deportivo le dijo... Chamaco, estamos listos. Muy difícil. Esto es injusto, usted lo ve como normal, que de pronto a usted le puedan sacar algún jugador y usted no tenga capacidad de reemplazarlo. Y la otra, ¿prefiere campeonatos cortos o campeonatos largos? No, prefiero el largo, el campeonato largo. Está para decirlo. No, con lo invitado no podemos hacer nada. Prefiero el campeonato largo, obvio. Y claro, no, no me gusta para nada esta regla que pusieron de que... Porque antes era un jugador que a lo mejor podía estar hasta 300 minutos o algo así. Sí, 360. Y claro, por ejemplo, el caso nuestro, no sé, por ahí nos pueden sacar seis jugadores por dar un número y nosotros podemos llevar recién tres. Y si no tenemos, a lo mejor, claro, sacando el presupuesto nuestro en Cobresal es anual. Allá no existe, de repente, como en otros clubes, un dueño del club que diga, ¿sabe qué? Yo pongo dinero y traigo a este jugador, no sé, es distinto allá, Cobresal. Y en ese sentido, obviamente, que acepto las condiciones que se dan. Y en este momento, yo sé la realidad de que es difícil llevar porque hicimos un plantel un poco más de más jugadores y a la vez también un sponsor muy importante que había en el aporte económico, se fue de Codelco. Ya lo sacaron de la empresa, una empresa, y no pagó más. Entonces era una buena cantidad de dinero que obviamente que al club le afectó. Gustavo, le hicieron la misma pregunta al Nano Díaz. La camisa no. Estamos esperando con ansia el surgimiento de una nueva generación de técnicos chilenos, de técnicos jóvenes que de alguna manera refresquen el panorama. Pareció que Nico Núñez era la gran alternativa. Pero, pucha, revisamos la tabla del campeonato, estás tú, está él, que son técnicos de la antigua camada, que además tienen referencias muy puntuales en términos de cómo se formaron al lado de otros técnicos que llegaron no solo a la selección, sino que hicieron campaña. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Además fuiste profesor de entrenadores. ¿Por qué no hemos demorado tanto en generar una nueva generación de técnicos? Sí, nos ha costado mucho, nos ha costado bastante, habiendo técnico, que hoy día algunos, no sé, digo, me dolió mucho, la verdad, sin ser amigo de él ni nada, pero por lo que hizo Magallanes el caso de Núñez que se haya ido. Me dolió también por la campaña de Magallanes, sin tener algún afecto especial por Magallanes, sino que por Cristian, que en los momentos que yo estuve cortado por todos lados, por Cristian Ocalde, vetado por todos lados, en una época anterior, él me dio una posibilidad de trabajar y fui a Santa Cruz, en la segunda división, y la pasé maravilloso, y una fe inmensa en Núñez, en el sentido, yo creo que igual, va a surgir, pero el por qué se fue, Rivera, por qué se fue de... De Buricauda, con la campaña que hizo, ¿entiendes? Y ellos están ahora en la vez haciendo muy buenas campañas, no sé, yo creo que... ¿A dónde está el problema? Si específicamente será de nosotros los técnicos, ¿O de otra parte? ¿O del proceso formativo? Yo creo que hay un todo, pero nosotros hoy día miramos fríamente, estamos esperando una clasificación a un mundial próximo, y no sé si tenemos los jugadores para competir en Sudamérica, al nivel de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, que juegan, muchos de esos jugadores juegan los primeros campeonatos del mundo, y nosotros en Chile, ¿dónde juegan nuestros jugadores? Entonces, yo digo, este parate que hubo ahora de dos meses del campeonato, yo creo que cobra una relevancia importantísima, si no tenemos jugadores en lo individual, que llegando tres, cuatro días previo a un partido de clasificación a un mundial, no van a desequilibrar por sí solos, armemos un equipo, y ya está todo este tiempo para entrenar, yo creo que es una tarea inmensa. Y esperando siempre que nos selecionen, que lleguen en buena forma, que estén jugando titulares. Porque nos tocó a nosotros en la selección, en la primera etapa, cuando Chile, después del castigo que hubo del Maracanazo, excepto Sala, tú que estabas afuera, Iván, el resto estaban todos en Chile, y se trabajaban 15 días prácticamente, con el equipo Nelson e Ítalo, trabajando en función de los partidos. Y después, a Corea-Japón, nos tocó que los jugadores, la mayoría se fueron a Europa, equipos de segundo nivel, no jugaban, y llegaban cinco días antes acá, y armaron un equipo en esa instancia, y así nos fue. Y ahora, yo creo que estamos en algo parecido. No, pero no iban décimos cuando se fueron. No, 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 pero Corea-Japón, no significó a nosotros en esa posición, por fin. Sí, claro, pero te digo, eso fue un tema que es profundo, digo. Hoy día, yo veo con mucha ilusión alguna información, por ejemplo, que Nan Torre está trabajando en un, digamos, entre comillas, un laboratorio para que el jugador, por lo que he leído, tenga un desarrollo integral en función de cómo llega después a un primer equipo, o a las selecciones, de sus 15, 17, la selección de sus 20. Hoy leo que hay una alianza con una universidad para también desarrollar al máximo nuestros jóvenes, pero también después, cómo nos ocupamos de si ese jugador viene con pasión, con vocación de ser futbolista, que hoy día lo que uno menos ve es pasión, ya del jugador joven, está metido en cualquier cosa, muchos no saben ni contra quién juegan. Ya jugué en un primer equipo y me ha tocado. Le pregunto, ¿con quién te toca jugar? ¿Quién es el rival tuyo? ¿O con quién? ¿Cómo juega, por dar un ejemplo, el puntero con los jóvenes nuestros? Y de repente no tienen ni idea. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las hacemos para que nuestros chicos progresen? Y si no tenemos el desequilibrio individual, por lo menos como equipo, tenemos una fortaleza. Gustavo, en términos personales, te tocó dirigir a la U en un momento bien particular, lo ya estuvo en la final, estuviste en la selección, o sea, tal vez yo te diría el técnico más recorrido en términos de experiencia en el fútbol chileno. ¿Cómo te ves hoy día, después de haberla pasado dura? No, o sea, a mí el reencanto con el fútbol lo he tenido siempre, mi pasión. O sea, yo creo que usted, la mayoría me conoce mi trayectoria, que a mí mis relaciones públicas son un desastre, que me reta a mi hijo muchísimo por lo mismo, porque muchas veces no doy entrevistas, porque me cuesta exponerme públicamente, soy de bajo perfil, pero yo me entro a una cancha y me... ¿Te ha jugado en contra? Sí. ¿Ese perfil tuyo te ha jugado en contra? Yo creo que sí. Entonces, entro a una cancha, mi entrenamiento, mi semana, con mi gente de cuerpo técnico, el desarrollo del trabajo para mí es fundamental. ¿Y por qué te sentiste vetado en algún momento? Porque... No, no se sintió, estuvo vetado. Estuvo vetado. ¿Por eso? Porque, si contara... Independiente de algunas cosas con mi hijo, por los reportajes que hizo, por el libro que escribió, sobre la gente que mandaba en ese tiempo la NFP, pero hay cosas que fueron más personales, algunas conversaciones... Es que, de repente, me cuesta exponerla, porque involucro a gente, de repente, que me dicen, oye, por dar una figura, el equipo subió de división y tiene que recibir un dinero producto del... que en algún momento el CDF creo que repartía dinero... Sí, todavía, digamos. Pero no, al término del año, por excedente, y le tocaba una cantidad de dinero. Y el equipo que subió de la segunda a la primera vez va a cobrar esa plata y le dicen que no. Y le dicen, ya, te metemos abogados. Y dijo, no, no vengan con abogados, pero dejen esto acá. ¿Ya? Dos personas de esos, famosos, que estuvieron en un momento en Chile. Y yo me entero de eso. Y después me entero, yo estando en Antofagasta, eso es una conversación. Voy a jugar a Iquique y me va a saludar los César Rosi, que le tengo un inmenso cariño y respeto, para decirme que mano derecha se va a la NFP. Y yo le digo, ojo, tengan cuidado. Yo los conozco a ustedes, que son gente súper decente. Tengan cuidado con quién se van a meter. Y va esta persona, Jorge Fistoni, y va y le cuenta a los líderes que había en ese momento. Y de ahí en Antofagasta me amenazaron con los árbitros al presidente nuestro, que me iban a echar, que me tenía que ir, y hasta que me fui. Me quedaba un año y medio de contrato en el 2014. Tenía un contrato largo en Antofagasta. Y de ahí, opción que tenía, para afuera. Hasta en el mismo Cobresal, del 2015. Que tuve una opción, casi arreglado. y, claro, tuve casi un año y medio, pues, que donde, alguna posibilidad de trabajo, y se escuchaba mi nombre, me llamaban de un club, conversaba, oye, no, pero, y después, se caía. Claro. Entonces, y así, varias cosas, ya, de esta gente que, bueno, arrancaron del país, y otro que anda por acá, que quiere volver al fútbol, que hoy día se quiere lavar las manos, y que volvió. Que hacían presión al final. Entendido que estaba en la U trabajando. Y son cosas, hicieron mucho daño, ¿ya? Y por eso yo, el agradecimiento que tengo con Cristian Ogalde, porque él me dio la oportunidad de volver a un equipo de segunda división, que me reencantó total, porque tenía una cantidad de cabros chicos. Tenía el Cicur, estaba ahí también, ¿no? No, él no estaba. No, él llegó después. Y ahí, bueno, ahí después volví a Cobresal, y ya estoy, estos seis años que voy a completar en El Salvador. Oye, Gustavo, él, él, tuviste, tuviste ocasiones y tuviste opciones por carrera larga, tú fuiste, eres el único entrenador mundialista que está en esta, en esta instancia, eh, estuviste en equipos grandes, llevas seis años, vas a cumplir en Cobresal, ¿qué meta tienes? Seguir en Cobresal, ¿te gustaría postular a un equipo grande? ¿O te gustaría dirigir o ser el jefe de las divisiones inferiores de nuestras selecciones? Digo esto, porque se ha perdido, se ha perdido ese liderazgo de nuestras selecciones, no está visible, no hay una cara visible, no hay un rostro al que uno le pueda preguntar, oiga, ¿y cómo juegan nuestras selecciones? ¿Y qué es lo que se quiere ahora? ¿Te gustaría algo así? ¿Un proyecto? La verdad que no me lo he planteado, ¿ya? Mi día a día en Cobresal y entre comillas digo, la comodidad con que trabajo en El Salvador por el respeto que los dirigentes, digamos, tienen respecto a las decisiones que uno toma. Obviamente que yo siempre digo que El Salvador es como mi paraíso, como muchos me dicen cómo podéis vivir ahí y todo, pero para mí mi vida ya es espectacular. Claro, jugué mucho tiempo también ahí, mi identificación con él también. El jugar y dirigir, ¿el profe cuántos años lleva? Yo creo que mi primera etapa ya fueron 10 años, después volví 8 meses y después me fui a Bolivia, al Bolívar, volví, estuve un año y medio y ahora llevo casi estos 6 años, ya son más o menos como... ¿Con un pasatiempo? ¿Almai Barco Arcala? No, que yo soy un medio ermitaño también. Soy mucho... No me vuelve loco ni el mol ni alguna salida especial. La duda que tengo yo es la cuenta que estoy sacando, ¿no? ¿Qué cantidad de millas tiene el LAN? Sí. Teníamos harto, ahora tuvimos que cambiar. ¿Cambiaron la línea? Cambiaron porque hay convenio de la NFP con otra línea. Estaban a punto de regalarle un avión a... No, pero una cosa que a nosotros nos afecta mucho es los viajes. Tienen que ir a Copiapó. Nosotros cada partido visita... Cada 15 días está ahí saliendo. Mínimo, mínimo, saliendo en el bus a tomar el avión a Copiapó. Son 3 horas, la hora y media que uno espera en el aeropuerto habitualmente, la hora de vuelo a Santiago y de ahí a llegar al hotel. ¿Te acuerdas que el año pasado? Claro, es Caldera. Más que la hora y media. Pero son como... ¿Te acuerdas que el año pasado conversamos y me dijiste el bajón que puede tener mi equipo es justamente por los viajes? Este 2023, ¿no tienes temor a eso? No, porque lo hemos regulado bien. Lo hemos regulado bien. Bueno, hizo un tema que también lo manejamos también con con el PF nuestro que es un chico argentino. Es el mismo el año pasado. El mismo el año pasado. Y el tipo la verdad que lo ha hecho espectacular porque el equipo aparte que nosotros tenemos un equipo de edad avanzada. Entonces, ¿cómo regulamos las cargas? En función después de un viaje, ida, partido, muchas veces tenemos que levantarnos 5 o 6 de la mañana para ir al aeropuerto y tomar el vuelo de vuelta y las 3 horas subir al Salvador y llegar a entrenar. Gustavo, a ver, bajan a... Me acuerdo yo que lo hice en bus y le pregunté al chofer digo, si se cortan los frenos y paramos en Tegredo. Hay otro camino. Entonces, bajan, toman el avión, pero si juegan en Curicó, por ejemplo, ¿qué hacen? Santiago y Curicó en bus. Claro, claro. De Concepción, bueno, hasta con 6 en avión completo, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que es bus, Serena, Poquimbo, si está, Calama, Tofagasta, pero el resto todo... ¿Pero a Serena cuánto tienen de bus? Siete horas. Tenés que volverse siempre. Siete horas mínimo. No, si es pesado, por eso yo digo que es importante conocer nuestro hábitat, saber nuestra realidad, saber con los jugadores que uno tiene, qué respuestas tiene a la práctica, porque muchas veces uno va y entrenamiento ya como normal, pero hay que ver cuánto se demora un jugador en recuperarse después de todo... Es más, si estuviera Iquique y Arica no tendrías avión, tendrías que venir a Santiago para ir a Arica, porque Cuperpo solamente de Cuperpo a Santiago. La paradoja es que cubres al ser campeón sin jugar en El Salvador. Sí, un mérito extraordinario, un mérito extraordinario. Ese equipo nos dejó... Y en un año súper terrible, porque hubo aluviones en la zona... Están por repetir este año, ¿no? Están ahí. Esperamos. Bueno, hoy día tenemos la posibilidad de esos tres puntos que nos dio el error lamentable que cometió la gente de Coquimbo, pero Guachipato gana o empata con Magallanes y quedan ellos en el puntero. Pero viene una segunda rueda que yo creo que va a ser durísima, porque no creo que los equipos que van abajo vayan a tener el mismo rendimiento que tuvieron en la primera rueda. Profe, ¿qué prefieres? ¿Primero o perseguir al primero? Así como se nos ha dado ahora, no, lógico, ir persiguiendo, digamos, porque no puedo negarlo. En menos de la presión. Llegamos a la punta y algo nos pasó. Algo nos pasó en el sentido de lo que explicaba recién, de que cuando vinimos con la U, la U no ofreció nada y tampoco nosotros. Y Gustavo, con tu experiencia, ¿por qué crees que pasa en general eso con los equipos que han perseguido o que no han logrado mantenerse? Porque ha habido varios casos de equipos que tienen buenas primeras ruedas o equipos como Ñulense que logran seguir un buen tiempo Colo-Colo, pero después contra la Católica contra Colo-Colo, cuando les llegue ese momento pareciera que ese partido no les cuesta más. Yo creo que, me imagino que influye el estar acostumbrado a estar en esos lugares, o sea, saber que todos los partidos no es que vaya a tener una rachita buena y otra no, no importa. Me imagino que puede hacer eso. Ahora, esperamos tener una buena respuesta en la segunda rueda, de acuerdo a, creemos que tenemos un muy buen equipo y... ¿Plantel tienen? Sí, yo creo que sí. Si es que no sacan a nadie... Claro, ahí ya es más complicado. Porque ha dicho de los mejores partidos del año, yo creo que el partido de Católica fue un partidazo. Pero por Dios, que fue mal el partido contra la Chile. Horrible. Horrible. Cuando llegamos al Camarín, eran los jugadores como que hubiésemos perdido 5-0. Eso dice ese partido y no había público. Y en un momento, no sé si fue el profe o quién de la banca, dijo, mamita mía, como diciendo... Sí, fue un partido. Los descuentos, cuando dieron los descuentos, dijiste, y tanto descuento dieron. Sí. Y que un partido era malo. Pero te toca con Católica y con la U arriba, ¿no? Exacto, sí. Bien, vamos a hacer una pausa. Seguimos con el profe Gustavo Huerta. Pausa, ya volvemos. Bien, debido a los altísimos ratings del día de ayer, dicen los ratings históricos. Sí, mandan. Histórico. Histórico. Vamos a repetir la sección que tuvimos con Gonzalo Jara. No sé si tuvo la oportunidad de verla, profesor. ¿Cómo repetir? Es nueva esta. Pero se repite de ayer a hoy. Ah, la sección. La sección. Ah, perfecto. Sí, vamos a mostrarle la foto del dedo de Jara. No, fotos que tienen historia. A ver, ¿qué le emula a profesor Gustavo Huerta esta foto? ¡Oh, Brasil! ¡Oh! No me queda claro el esponso. ¿Qué look? Salgado. Salgado, mirá. Salgado. Sí, salgado. Linda camiseta, ¿eh? Ese fue un partido que se jugó en Uberlandia contra Brasil el año 87, posterior a la Copa América de Argentina, donde Chile le ganó 4-0 a Brasil y por lo que supimos que Brasil quería una revancha y la gente que estaba a cargo en ese momento, o sea, no hay un técnico me parece fijo en la selección. Ya. Y en ese tiempo Cobresal andaba muy bien y la NFP o la Asociación Central de Fútbol en ese tiempo, no me acuerdo, le dio la posibilidad a Cobresal de que no representara al país. ¿Y fue Cobresal completo? Casi. Casi. Porque hubo refuerzos, fue Mario Ben, me acuerdo, Marcelo Ramírez, Arick Hurtado, Jaime Pizarro, de los que me acuerdo. ¿El Mocho Gómez no fue? No, no. Gran jugador salgado. Sí. Goleador. Bueno, ese partido, ah, Patricio Reyes que estaba en la U también. Lateral derecho. Lateral derecho, jugó de Cobresal Juan Rivera. Juanito Rivera. Juanito, un beso a Juanito. Un abrazo a Juanito. Jugamos los dos ahí de Central. Si no me equivoco, Leonel Pedrero. El otro Pedrero. Bueno. En el Vial, si no me equivoco. Después fue a Cobresal. Después fue a Cobresal. Claro. Bueno, en el medio jugó Pizarro. Manuel Pedrero. Extraordinario Volante. Salgado. Suazo. Julio Suazo. Hurtado. Y Rubén Martínez. Y después entró Oriván Zamorano. Estaba chico. Sí. Y, bueno, por ahí alguno se me olvida, pero ese partido perdimos dos a uno. A ver, la memoria, estoy revisando en partidos de La Roja la memoria de Gustavo Huerta. Esto me dice que fue el 87. Sí, hubo gran polémica. Efectivamente, la selección estaba a cargo de Orlando Ravena primero. Hubo gran polémica en este partido porque la marca era más grande que el escudo. No se nota. Tiene razón. Buena melena, profe, ahí, ¿eh? Sí, metió... ¿Tú eres crepo? ¿Tú eres crepo? Sí, sí. ¿Seguro? ¿O te hiciste algún de los cachirulos? Ahí tenía el pelo corto. ¿Te hiciste algún cachirulo? No. ¿Viste lo que pregunta Vichy? ¿Se acuerda el resultado? Perdimos dos a uno. Dos a uno. El primer tiempo terminó uno a cero para nosotros. Mire. Gol de Rubén Martínez. Rubén Martínez. Eso, eso. A ver, Osven, Reyes, Juan Rivera. Juan Rivera, que quité los nombres completos. Gustavo Huerta. Estaba bien otro día en Conce, Juancito. Leonel Pedrero, esa era la línea de cuatro. Loto, Loto Pedrero. En la mitad de la cacha, Julio Suazo. ¿Cómo le decían? Julito Suazo, el... Julio Humberto Suazo. Chupete. Jaime Pizarro, Manuel Pedrero, también de Cobresal, Mario Salgado, Ari Curtado y Rubén Martínez quiso el gol. Mire. Y en la banca estaban Marcelo Ramírez. ¿Por quién entró Iván? ¿Se acuerdan o no? No me acuerdo. No es perfecto. Entró por Sergio Salgado a los 75. Y lo reemplazó Vladimir Vigorra a usted y ahí empezaron a hacer goles. Sí, salí lesionado. ¿Viste el cambio o te limpiado? No, estaban apurando mucho. ¿Y Vladimir entró de central? ¿De central el Vladimir? Sí. Porque terminó jugando lateral. Sí, sí. O sea, él era lateral. Bueno, por eso me llamó la atención. Sí. Lo que pasa es, claro, ese día tuve un 15 tobillo y no pude seguir jugando. ¿Y el equipo? ¿Era muy rápido lo brasileño que te dolió el tobillo? Sí, la verdad que no era, no fue tanto. ¿No fue lechuga raya? No. No. Y el otro lado así destacado estaba Raí. Sí, bueno. Bueno para las cucarachas. No, qué malo. Raí. Pero qué malo. Raí. Pero ingenioso. Un chiste ingenioso. Un chiste blanco. Blanco, Tarjeta verde. No, no. No hay tarjeta para eso. Ya, otra foto. Con Gustavo Huerta. Sí. ¿Están escribiendo el libro ahí o no? No, no puedo. No, no puedo. No, hay muchas intimidades que son... No se puede contar. Tienen que quedar ahí nomás. Exacto. Tienen el camarín. ¿Cómo es que tu hijo está en las comunicaciones? ¿Le ha tocado tener que criticar a algún partido goresal? No, 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 ya no sé, no sé si le ha tocado la verdad, no sé. Pero sí me acuerdo cuando estaba en la U. ahí estaba recién también empezando y... ¿Enfría? Estaba en las noticias. Claro, cuéntale, cuéntale. Y perdimos, me acuerdo, un partido con Coquimba, última hora, un autogol, cuando estábamos en la quiebra. Claro. Sí, sí, sí. Última de dura. Y estaba el comentario con una foto mía atrás y... Y prácticamente como que yo me tenía que ir por... Lo tenían que limpiar. No, pero teníamos una relación extraordinaria con mis hijos. Ya, bien. Con Gustavo y con Rocío que... ¿Dos hijos tienen amados? Sí, sí. Bien, otra foto. Don Nelson. ¿El Mundial? Sí, sí, un agradecimiento eterno, porque sin tener una amistad, sin tener un previo conocimiento, me invitó a un partido, me acuerdo Chile-Uruguay, nosotros, yo estaba en Serena dirigiendo, ahí hemos salido campeones en la B, y me invitó, y la verdad que hicimos una buena conexión, y después me invitó a participar en el cuerpo técnico, y obviamente que... Ese Chile-Uruguay que gana un gol de sala... Exacto. ...acá en el Nacional. Claro. Partido bravísimo, de los más bravos diría yo de toda la eliminatoria. Yo recuerdo que terminamos la orilla de la cancha, ahí, gritando, pero mil cosas. Ahora Don Nelson era así, porque Juvenal también te invitó a ti, ¿te acuerdas? Yo tuve una experiencia muy linda, yo estaba recién en cadete, en entrenador de cadete, y fíjate que él inventó un premio para los técnicos jóvenes, y el premio era estar 15, 20 días, entrenando con la selección, y a mí me invitó eso, me hizo cargo de los entrenamientos del arquero, y después era el partido con Argentina, ¿te acuerdas? Buenos Aires. Argentina 1, Buenos Aires, Chile 1, el gol de Conejo. De tiro libre. Y yo lo único que quería era estar en entrenamiento, después quería estar en el... Camarín. ¿Sabes qué? Me abrió todo, me costumbre en entrenamiento, ¿cómo? Me abrió todas las ocasiones de trabajo, como hombre, en el camarín, en sus charlas técnicas, después me invitó a Buenos Aires, me dejó estar, digamos, en la charla técnica ante un partido, que era como lo más novedoso. De tiempo. Sí, abrió todas las puertas. Muy generoso. No, para mí, obviamente, un agradecimiento enorme, porque él, después de ese periodo, me invitó ya a participar directamente a la selección, y todo lo que significó después, todo el Mundial, el periodo, hasta el año 2001 que estuvimos juntos, los partidos que me mandó a ver a México, a Inglaterra, a Italia mismo. Buenas giras, pero era precaria, pero buenas giras. No, pero yo te digo solo, digamos, a ver partidos. Sí, sí, a ver rivales. A ver rivales, y claro, para mí es una experiencia enorme. También me dio la posibilidad de dirigir un partido, donde Rodrigo hizo los dos goles, en Santa Laura, no sé si te acuerdas, Rodrigo, contra Hungría, si no me equivoco, que ganamos 2-1 ahí. me perdió un penal, y después también la oportunidad que me dio cuando, con Inglaterra, Chile B, Inglaterra B. un tremendo partidazo ahí, Teja y Manonito Neira, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos en la gradería nosotros. Y Carlos Teja atajó hasta... No, se lo querían comprar, pensaban que era arquero titular. Claro. Y eso, y después, claro, toda la etapa posterior, obviamente que... Y Traverso también. No, Ítalo, para mí también es súper importante, porque él, el Nexo, ellos nos trabajaban con ayudantes, y me dieron la posibilidad de integrarme, no solamente de ser un observador, o en ese tiempo, no existía la tecnología de ahora, por ejemplo, para revisar los VHS, los partidos que nos mandaban, por ejemplo, de Italia. Vétame, el tiempo de Vétame. yo tenía que revisar ahí, segundo por segundo, qué jugaba en ataque, qué jugaba en los partidos previos de Italia, y bueno, y en ese sentido, claro, yo, de Nelson e Ítalo, el agradecimiento enorme, porque me abrieron puertas, de que yo nunca, me imaginé que podía, como diría que era así. Los mismos compañeros allá, nosotros éramos, éramos como amigos, llevábamos muchos años jugando, y nos conocíamos mucho tiempo, cuánto tiempo estuvimos antes que empezara el Mundial también, te acuerdas los partidos amistosos. Sí, sí. ¿Usted se metía a la ruedita que inventaron ellos? No. Que un Nelson se metía. Sí. No, no. A los tenis fútbol. Cuando lo hacían 15, yo me pegaba codazos, se le olvidaba que era técnico. Sí, está con verdad que me pegó un codazo a mí, un hijo sin aire. Una vez, en la India, en Calcuta, estábamos en, ¿cómo se llama? Le jugamos a, a Enrique, y a, no me acuerdo quién era el otro jugador. ¿Nelson Enrique? No, 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 al central. ¿A David? A David Enrique. ¿Al de Aicho? ¿Tenis fútbol? En tenis fútbol, y apostamos un asado, imagínate, en Calcuta. Pero juega bien, ¿tienes fútbol? ¿Y? Y Nelson no quería. Dije, no. Pero si en la India, la vaca es un sagrado. Por eso. Por eso. Y le, ah, con Tito Tapia. Juega bien, los dos. Y les ganamos, les ganamos ahí, estaba, pero, no. Se jugaba la vida. Pero la única vez que, yo me integré a jugar, digamos, siempre yo de afuera ahí, arbitrando, otra cosa, ¿no? No, pero enorme. Yo creo que todo lo que ha dejado en el fútbol chileno, los campeonatos que logró Neberton, en Cobreloa, con Unión Española, lamentablemente, se nos enfermó. Sí, lamentablemente. Más que complicado. Pero formó, lo que pasa es que, durante mucho tiempo, tú hiciste clase, Gustavo, durante mucho tiempo se decía que en Chile había escuela, en algún momento era muy clara la del Zorro Álamos con respecto a la de Fernando Arrira, cuáles eran los técnicos que venían por un lado y por el otro. Juvenal recibió la influencia de Ignacio Prieto, qué sé yo, Pellegrini y Salá venían del Tata. Tú podrías decir que vienes de una cierta escuela de Nelson Acosta, ¿no? Yo, me crié, digamos, ya como jugador y siempre, para mí, fue, entre comillas, digamos, el que me incentivó a la parte técnica fue Manuel Rodríguez Araneda, ya que estuve hartos años con él en Cobresal y él siempre me daba mucha importancia respecto a a lo que yo opinaba, ya, de los rivales o de lo que pasaba en el equipo en Cobresal. Y después hice los cursos en la época de Arturo Salá y ahora, como muy estructurado y con Nelson aprendí a ser un poquito más distendido en muchas situaciones. No sé si escuela, pero sí que me ayudó a no ser tan estricto, tan grave, tan, no sé. Tan dogmático. Exactamente. Como en algún momento había técnicos chilenos que fueron dogmáticos. Claro. Acosta era más pragmático y se le reprochaba siempre aquello que cambiaba estilo, que tenía modificaciones permanentes. Es que la visión que tenía del juego era espectacular en función de cómo elegir los jugadores o los cambios, no sé, era algo muy, lo tenía muy, era muy propio de él aceptar en eso o la relación con los jugadores. Sí, porque era fundamental. Claro, sobre todo con el hijo que tenía acá. Tiene regalones, sí. Varios, no solamente yo. ¿Este era el más regalón? Sí. No, yo lo visitaba ahí a San Vicente a verlo, íbamos a familia a verlo. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Con toda la familia? No, ¿ah? ¿Y él con toda la familia? Sí, íbamos a verlo, sí. Pero ¿lleva ahí algo? Es que yo lo conozco del año 90, a Don Nelson. ¿Le lleva ahí algo? No, él me atendía muy bien. No, ese reproche no se lo puede hacer al Toby Beca, que el único que se preocupa es el catering de este programa. Sí, sí, por favor. Es verdad, juega. ¿Quién trajo su vaipilla de nuevo? Trajo. Sí, de Pachi, gracias Pachi. Faltó el karateka. Sí. Para bajar la... Para matar el pecho. Faltó el mawechi. Otra foto. Ah, este video, este video. Ah, mira, yo tenía anotado acá. Ah, el bolazo. Y hay una pregunta que le quiero hacer yo, si lo van a ir a pelear, hicieron la... ¿Qué? ¿Y presentar? ¿Es que esto es un papeleo? Este es el Rick Guinness. Sí, sí, pero el tema es que no solo es papeleo, sino que creo que es mucho dinero. Sí, hay que pagar. Mucho dinero. No sé exacto, pero algo escuché, algo escuché, algún dirigente en el club que era mucho dinero lo que pedían para que quedara ahí. Claro, porque tienen que ir a certificarla, medir, va a ir la persona. Ahora, profe... Fútbol chileno debería... Nosotros colaboramos con la parte técnica. Hablando con Requena, ¿pateó el arco o pasa en profundidad? No, fue un... No, el mismo lo dijo, lo dijo. Ahí está la celebración. Yo estaba fuera del país, por eso no me enteré. Repitiendo una pregunta que ya te hicieron, Gustavo, esto se ensaya, ¿no? Ese es el gol que me agitó porque usted normalmente no viste a los goles, ¿no? ¿Este? Sí. Me salió de la banca, ahí muy... Sí, no, sí, y de repente me acelero, de repente me acelero. Lo que pasa es que en ese partido, con todo el respeto con los golos, pero nos perdimos. ¿Cuántas opciones? Sí, sí, y de repente a Colo Colo le daba una opción y te da vuelta el partido. Entonces, fue muy importante, era el 3-0. Tal cual, si después de hecho el tropizarro hizo gol y si no hubiera sido por ese gol, era el 2-1. Claro, pero ya quedaba... Estaba muy poco. El que debe ser el único arquero zurdo del campeonato. Ahí está, ahí está, ahí lo gritaste. Ese partido tuvo también una cuestión, no sé si divertida, pero el blooper de Sepúlveda que se empezó a agarrar con el partido. Sale molesto y casi se cae. Casi se cae y se fue para la casa. ¿Verdad que te agarraste yo, no? No. No, 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 Después estuvimos ahí, estuvo un par de semanas castigado. Castigado. No, pero no por un tema de que haya salido enojado porque de repente, claro, él no estaba jugando mal, estaba haciendo un muy buen partido, pero cometió un error ahí que Pacheco venía de un golpe, un choque con un rival, quedó botado, un tiro libre a favor nuestro y le da la pelota a él y claro, saltaron todos los compañeros y él empezó a agarrarse con los demás y lo tuvo que sacar. Tenía amarilla. Y salió ahí, salió enojado, pero no con la humildad Nelson después pidió disculpas a los compañeros, pidió disculpas a todos. Además, que no le queda otra, si no tiene dónde ir, se lo van a encontrar en cualquier lado. O queda solo allá. Así que aquí usted le enoja. Después de la disculpa, el palanqueo que tiene que haber tenido de los compañeros. Sí, no, sí. ¿Quién está? Para más, Gustavo, se llama Néstor, en el análisis frío de las imágenes, usted está mosqueado porque saca largo requiere. Puede ser, no me acuerdo bien de la jugada, pero lo que pasa es que era una pelota, para mí, dividía. Entonces, por eso que se pudieran lesionados. Sí. No, el fastidio que tiene. Bueno, es mal que ahí te salí. Es una bomba tómica. No, que no me di cuenta porque yo estaba aquí en la orilla. pero sí, de verdad, cuando venía, ¿ya lo viste cómo venía saliendo? Sí, obvio, porque mira, ahí cuando los compañeros lo retaban, y si los retaron todos, todos los retaron. ¿Qué le habrá dicho? No, mira cómo viene ahí. Con Wattemann no te podés defender, tiene tres... Es grande. Es grande, sí. Mira, mira. Oh, no, se pudo haber lesionado. No, yo creo que estaba enojado por el cambio y acá se enojó mucho más, ¿no? O más todo eso. Justo vi una botella en el suelo. No, ahí se le cruza uno y le... No, era para zapato alto eso. Sí. Tenemos más. La última, el salvador. ¿Qué significó para usted? Un agradecimiento, siempre digo, enorme a Cobresal y me tapa de jugador y después como entrenador que he podido desarrollarme muy bien. Tengo, obviamente, el cariño, el afecto del Cobresalino, la respuesta, obviamente, que han sido de la mano con lo que uno ha entregado también. mi última etapa llegué en octubre del 2017, yo creo que en la peor época en la historia de Cobresal, está en la B, había descendido el semestre anterior de primera A a primera B y en primera B estaba en los últimos lugares, faltaban seis partidos y después, claro, me llamaron y arranqué y me ató. Profes, hubiese desaparecido Cobresal si iba a una categoría. No tenía ninguna posibilidad de resistir, estar en segunda división, que es la tercera, que no hay recursos ahí, cada vez por ahí los socios ya no son el aporte antiguamente, Codelco tampoco. Hay algunos auspiciadores que son de Copiapó. ¿No es qué? De Copiapó auspiciadores. Sí, claro, claro. Y lo de Codelco yo en Cobresal lo entiendo porque hubo muy malos manejos. ¿Por qué Cobresal cayó en la mina? Es que incluyeron a todos. Incluso creo que O'Higgins también recibía por Codelco el teniente y también se... Cobresal era lo mismo. No, Cobresal, claro. Sí, pero Cobresal sí iba a cerrar la mina. También. Durante mucho tiempo se especuló que había... Se largó de a dos años. Sí, entonces se iba prolongando hasta que finalmente Codelco presentó un plan de explotación del mineral que tiene muy alta ley. Sí, ahora creo que está para 40 años más, pero la última gestión del gerente de la división Cristian Tután la verdad que ha sido para el campamento maravillosa porque ha implementado parque, ha emoseado totalmente el campamento y para Cobresal también porque la verdad que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. no es una ayuda monetaria pero sí que Cobresal es Codelco es una cosa inevitable. Van juntos de la mano el estadio es Codelco entonces hemos recibido harto apoyo de la gerencia de Codelco Salvador al club. Ahora encuentran litio y contratan a Jalan. Aldo se decía que la figura de arriba de la ciudad o del campamento era un casco romano ¿es verdad o no? Sí, está construido así por ingeniería o sea cuando se diseña el campamento se diseña de manera organizada y total es un casco romano. ¿Puedo ver la foto de nuevo? No, ya ha crecido el campamento me imagino. Estaba en la loma del cerro ya. No, no te creas tanto. ¿No? O sea, es un campamento que estuvo... Ahí está la loma. Pero tiene, tiene, perfecto ahí. Ahí está. Ahí se ve claro. Una curvatura. La lomita del cerro. Se nota. Se ve la cresta del casco romano arriba contra la montaña. Sí, sí. Esto lo aprendí en un bar. Y ahí están las dos canchas de una sintética y la otra que está en permanente mantención. Lamentablemente. Bien, Gustavo Huerta, un gusto. Muchas gracias. A ustedes. Escuchame, escuchame una cosa. Menos mal que no les gusta la televisión. Estuvo una hora treinta y seis. Bien. Y salió a dar entrevistas. Sí, sí, sí. Está cambiando porque como viene la segunda rueda Iván Puntero se está acostumbrando el hombre. La comodidad de sentirme también con usted que uno lo ve seguido y un momento de relax con aparte de ponerse serio a veces para analizar cosas profundas del fútbol que son muy importantes. ¿Te gusta el programa? Sí, sí. No lo veo todos los días. Pero sí que creo que es un programa importante para el fútbol nuestro y en cuanto a tener un apoyo importante independiente de la crítica, independiente de las opiniones que puedan ser diferentes o las visiones diferentes, pero todo eso importa para que nuestro fútbol a ver si puede despegar. ojalá esperamos ojalá le vaya muy bien la segunda rueda a Gustavo. Eso esperamos, muchas gracias. Cuando mira el programa Gustavo Junior lo reta así, seamos honestos, seamos honestos. Competencia, claro. Pero ellos no tienen los derechos, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Ya, vamos a la pausa, cuando regresemos gerencias técnicas, a mí ya le tocó más difícil que la cresta. Ya, vamos y volvemos, vamos y volvemos. La producción le ha dado gerencias técnicas, ¿están contentos con este rol? No. Maravilloso. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Usted está contento? No vamos a quedar mal con nadie. ¿Usted, Toby? No, no. No le busco. No. Arturo lo tocó difícil. a mí me tocó durísimo. Tengo buen plantel. Juvenal me dicen que usted nos siguió las instrucciones. Me encantó el trabajo. ¿Sabes por qué? Mi equipo va a volar en la segunda rueda. ¿Quiere empezar usted? ¿Usted es el conductor? Usted es el conductor. Es una variación. Espérense, espérense, esto tiene regla. La producción les dio una lista de jugadores elegibles, nada más. De los que ustedes solo podían elegir, tres. Tres. Me pareció amplia. ¿Te acordás cuando hacíamos el cornetazo ese de los dólares falsos? Sí, sí. Es una variación. Es una variación. Ya. Estos son los jugadores que seleccionó la producción como opciones de arquero para comprar. Toselli, Castellón, Ignacio González, Tomá Humá, Diego Sánchez, Leandro Requiena, Peranich y Sebastián Pérez. ¿Y por qué no todos? Porque acá podemos pasar de un equipo, o sea, podemos elegir de todos los alqueros del fútbol chileno. Pacheco, Cerezo, Jason Rojas, Luis Pabé, Giovanni Camposano, Jonathan Villagra, Salvador Sánchez, Benjamín Gasolo. Y Camargo, Sepúlveda, Berrío, Altamirano, Enrique, Lorenzo, Reyes, Marín, Isabel Dávila, Volantes, Delantero, Farfán, Fuentes, Bastián Yáñez, Paserini, Rodrigo Olgado, Garate, Waterman y Salas. Polaco, ya, me dicen que partimos con usted. ¿Qué equipo le tocó? Qué sorpresa, la U. Ah, pero son originales. Pero el polaco ya estuvo en este cargo. No, y me decía, no se podía elegir, no podías elegir, uno de cada grupo. Uno por línea. Claro, uno por línea. Estos son los tres que elegís. Yo sé que tendría que liberar un cupo, porque no hay cupo extranjero. Claro. Entonces, habría que liberar un cupo ahí para encontrar a Paserini. Bueno, pero ya lo mostraron ya. Mostremos el equipo. Sí, fue rápido. Sí, está. Súper rápido. Faltaba una vez. Vamos a mostrar el equipo, ¿no? Pero yo creo que está mal. O sea, te ponen los jugadores sin que vos puedas fundamentar por qué traes a estos jugadores. Claro. A ver, ¿de eso se trata? No, no, pero no sé si los vamos a ver en el equipo. Sí, el equipo. Veamos el equipo y así los fundamenta mientras vemos el equipo. Falta la vez, pero... Ahora viene, en cualquier minuto. Ya, esos jugadores trajiste. Ya, partamos con el toby. Sí, estos son los que llegaría. ¿Qué trajiste? ¿Qué llevaste? Claro. Escuchan gritos mientras dan las instrucciones. Aunque yo creo que ha sido lenta la contratación. Sí, se ha demorado demasiado. Ya, Campos, tírate la última línea nomás. Gómez, Aldivia, Zanoba, Pavés, y después Ojeda, Poblete, y aquí estos tres. Jorge Enríguez. Y estos tres, para mí, lo que me gusta, no, no era así en todo caso, pero... Ah, ahí está bien, perfecto. Uy, estoy mal de la vista. Es que los monitores están muy grandes. Sí. El estudio es muy grande. Porque sabes que, primero, Enríquez, para mi gusto, los tres que están atrás de Paserini, porque Paserini es un nueve muy marcado, lo que me gusta de los tres que vienen en segunda línea es que no, ninguno tiene posición fija. Ninguno. Entonces, creo que para jugadores como Ojeda, que marcan bien y con laterales que tienen que pasar, me parece que es útil tener jugadores así. Pienso, por ejemplo, en Lucas Asadi, que nominalmente está ahí, pero podría ser otro el orden de los tres que están en esa, lo mismo que Leandro Fernández. Y yo creo que si hay algo que no tiene hoy día la U, le falta esa última llegada, ese último jugador, que lamentablemente no lo ha tenido en Darío Osorio, pero que sí lo puede complementar muy bien Asadi y uno de los jugadores que a mí siempre me ha gustado mucho por su inteligencia, por su calidad técnica, Jorge Enrique. ¿Lo trató de llevar a...? Sí, de hecho, lamentablemente por Lucas no fue posible sacarlo. Y Mateo fuera, me dicen, en la producción, pero claro. No he dicho nada, yo tengo que reflexionar a quién, tengo que sacar a un extranjero, pero sí, ese equipo me gusta. pero sobre todo Jorge Enrique porque creo que es un muy buen jugador. La producción es tan desesperada porque despida rápidamente al extranjero. No, si tuviera que sacar uno hoy día sería Mateo, más que el Chorri. Más que el Chorri. Sí, porque el Chorri, por último, el Chorri hace tiene goles y yo creo que algo que tiene escasez en este minuto es el gole. Bien, ¿con quién seguimos? Aldo. ¿A ti te encantan estos juegos, Aldo? No, me fascinan. Hablé con Victoriano y estoy doctorizado a decir que el club está virtualmente en manos colombianas ya, pese a que se rumoría que hace varias semanas ese trato ya está cerrado, debería hacerse público en los próximos días. con la cantidad de especulaciones que siempre rodean este tipo de transacciones en el fútbol chileno no tenemos autorización todavía para decir qué grupo colombiano se haría cargo del conjunto de Guachipato de manera formal para la segunda parte del año. Bueno, pero si vos sos el gerente y no lo sabés. No, yo soy el gerente técnico. Bueno, acá somos gerente técnico. Me relaciono. Tú eres un funcionario del club. Lo segundo es que si me están mirando con esa cara, no, no tenemos solo jugadores del empresario que ustedes están sospechando, tenemos un amplio panorama y vamos a elegir entre todas las opciones que se nos dan. ¿Está bien o no? Sí, está bien. No me acuerdo de quién elegí. A ver, Carta. Jonathan Villagra, me gusta mucho. Matías Marín, son dos hombres jóvenes y le vamos a levantar. Lo puedo decir ahora porque ya se fue Gustavo Huerta, asesino, va a tu hermana a cobre. Ah, me asustaste, pensé que iba a levantarla. Que no es fácil, no es fácil. Con lo que pesa eso. Así no queda Trompi. Por ese sí. Hoy no hay tarjeto ideal. No. Le vamos a... Como le vamos a vender un par de jugadores a la U, quiero decir que el equipo queda de la siguiente manera. Yo no te los cumplo. ¿Cómo? Yo no te los cumplo. Ya tenemos listo un par. Pero... Es verdad que no manda, así que... Sí, ¿por qué Waterman? Porque creo que a Huachibate le falta un definidor de área que lo tuvo hasta el año pasado, pero que en esta temporada lo ha echado. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? Bueno el equipo, me gustó. Gracias. Con esto vamos a pelear el título mano a mano con Coquimbo y con Cobresal, pero como a Cobresal le sacamos a Waterman, yo creo que la gran disputa va a ser con los grandes que se realen. ¿Crees Martínez fuera el equipo? Sí. Es que lo vende la U. No, se lo vendimos a la U, sí. ¿Y quién más le ha vendido a Palmesano? No, Palmesano está ahí pues. ¿Pero el polaco no se lo llevó? No, no está Palmesano. Sí, está Palmesano. No, no. ¿Ves a Carlos Palmesano el equipo? Se lo vendiste a la U. ¿A qué se lo vendió? Se lo vendió a la U y a Chris Martínez a Colo-Colo. Ah, Colo-Colo. Ya. Bien. ¿Soy quien daría bien? Ya. Toby. Yo estoy complicado porque recién hablé con Gustavo y ¿qué dijo Gustavo? Que no había plata para ir al jugador. No había plata. Claro, yo hablé con Juvenal, con Vichy me van a pasar algo de Luka y yo le dije yo te llevo tres jugadores. Luis. Las colocamos nosotros y ahí están los jugadores. Claudio Sepúlveda, Javier Altavirano y Maximiliano Salas. Le sacaste bien. ¿Sabes por qué bien? Si selecciona, pues eso lo llevo. ¿Sabes por qué le dije Gustavo? Si selecciona, Vázquez, Valencia, Munter, acá tenemos el cambio. Bien. Porque no hay mucho, ¿no? Sí, buenos nombres. Pero con ayuda de Juvenal y del Vichy. Sí, Sepúlveda, Altavirano te lo pasamos por cuatro, Waterman de campo. Sí. Claro. Sí, puede ser. Ojo, con Maxi Salas jugando en El Salvador al espacio. Claro, imagínate. Ahí está el equipo. Requena, Pacheco Silva, Larcón, Jorquera, Camargo, el pelado. En el medio. En el medio. Sepúlveda, Altavirano de enganche, si no está Valencia, Lefcano, Waterman y Salas. ¿Cómo? Waterman lo quitamos. No, no, si Waterman lo tengo, yo no... ¿Tú no lo sueltas? Yo no lo suelto, no lo suelto a Waterman. No lo suelto. ¿De qué parte no lo sueltas, Gordo? ¿El pase? El pase. Y de la mano también, no lo suelto porque no quiero que se vaya. ¿De cuál de las tres? ¿Estás con la selección Parabellas? Sí. El precio es alto. ¿Sabes qué queda? Buen ataque queda. ¿Cómo? ¿En la altura? Dijo que al equipo no le dan espacio. Es un ataque punzante. Punzante, sí. Hasta ahí siempre, siempre, siempre. Yo creo que Sala y Gastón Lescano los dos, bueno, Gastón ya está habituado, pero Sala jugó en México. Sala es correcto. No, bueno. La altura no es nueva para dar potencia. De los mejores nueve. Le pega, goleador. Le pega a cualquier parte. Imagínense la altura de la cantidad. Y a Munter lo tiene en la banca ahí. Munter esperando. Sí, sí. Imagínate. ¿Te gustó? Me gustó el equipo. Se acaban de decir que no tienen plata y quieren llevar a tres jugadores. No, pero nosotros colocamos la lucha. Del Pontero. Ah, la colocamos nosotros. La vamos a hacer una inversión ahí. Ah, yo la pongo donde sea. Me gustó porque sacudiste el equipo. Sí. Un remezón. Un remezón. Sí. Veníamos haciendo un partido limpio, sin infracciones y la última parte se enredó. Sí. Se van a pegar patas como loco. Se van a pegar patas como loco. Falta el uno, ojo, es uno, cuatro, tres, tres. Sí, está bien. ¿No lo tienen? No, no. ¿No lo tienen? Está bien que sea cuatro, tres, tres. No. Televisivamente es así. Ah, televisivamente. Sí, televisivamente. Sí, porque yo con arquero juego siempre. Sí, pues lo mismo no es necesario marcarlo. Ya, Arturo, lo suyo. A mí me tocó, yo creo que pega difícil porque Coquimbo tiene un muy buen plantel. Si uno lo revisa nombre por nombre, es difícil. Escúchame una cosa, no pongas excusa. Vos sacá y ponés jugador porque te pega. A ver, ¿qué elegí yo? Jonathan Villagra porque siento que un buen central, joven como él, le puede venir bien a Coquimbo. ¿Sentís o sabés que es un buen central? Sé que es un buen central. ¿Crees? Creo que es un buen central. Luis Pávez Muñoz creo que es un buen lateral izquierdo. No puedes. ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevo a usted? ¿No me lo traje yo? No, pero yo tengo más dinero. El que tenga más muñecas. El que tenga más muñecas. Él eligió el puerto. El que la ponga arriba de la mesa te lo lleva. El que tenga más muñecas. Ya Villagra me lo lleve yo. No, no, no. No te metrás conmigo, cabrón. A ver, este es mi plantel. Bien. Quiero un lateral izquierdo para que le haga la competencia a Cornejo para que haya una disputa interesante. Y acá, una juego toda. Michael Fuentes, para mí. ¿Es una qué? Disputa. Disputa, disputa. Una disputa sana. La competencia. Michael Fuentes. Va a unir de nuevo a los Luises Paveses. Sí, Luis Paves contra él, Luis Paves Muñoz. Por eso dije Muñoz. Y mi equipo, el mono Sánchez en el arco, Escobar por la derecha, Salvador Sánchez con Villagra como centrales, Luis Paves Muñoz como lateral izquierdo, Glavi con Galani en el medio campo, Cabral o Abrigo, ahí se tienen que pelear el puesto, por la derecha Farfán, Holgado como nueve, y Michael Fuentes por la izquierda, y tengo a Chandi ahí como revulsivo para los segundos tiempos. Sí, igual tiene que poner un sub-20 de titular, a su equipo. Sí, y Chandiá, o sea, Chandiá se va a ir... O sea, Michael Fuentes debe ir a ser suplente. No, ahí vamos viendo. Podemos hacer... Ya vimos que el nano Díaz hace diferentes formas de ataque, así que lo podemos conversar. Oye, ¿tienes buena relación con el nano? Sí, nos llamamos bien. ¿Estos jugadores te los pidió él? Me los pidió él. Yo soy de esos gerentes técnicos que escucha al técnico. Perfecto. ¿No impones? No, no. Voy a trabajar nomás. Yo negocio. Escucha al técnico y el equipo lo está haciendo él. Claro. Yo tengo bastantes problemas para... Me toca una obviedad, colo-colo. Y tengo problemas porque aparte hay un gerente, Daniel Morón, y estamos pensando en traer otros tres. Y me ha tocado a mí evaluar el equipo y de acuerdo a esta evaluación creemos Tobillo que los jugadores que necesitan son Pacheco, Altamirano y Ogaldo, que es un delantero... Holgado. Holgado, perdón. Requerido por todos y que a nosotros no va a ser muy bien. Tenemos varios problemas. Primero no sabemos si se va a ir el arquero suplente que hoy es... Cortés. Si es Cortés estamos medio complicados quizás vamos a tener que cambiar el mercado. Pero acá está el equipo con línea de tres, los últimos tres centrales. Iría Pacheco, Pavés, Bimber, Altamirano y los dos en punta que podrían hacer mucho daño. Esto es lo que proponemos nosotros para mejorar el equipo que tiene colocado en el segundo semestre. Saca a Fuente del equipo. Ganame, ¿eh? Saca a Fuente del equipo. Saco a Fuente y tengo que sacar a Pizarro momentáneamente porque los primeros partidos vamos a ir con gente experimentada. Y después, una vez que ganemos ocho partidos, vamos a empezar a poner... Sí. Al hilo. Con este equipo no pierda más. Ocho al hilo. Al hilo, sí. No tiene sus 20. Con ese equipo y diez también. En algunos tiempos ocho apunta totalmente a lo que necesita Colo Colo. Lateral derecho, medio camino. ¿Cree en la recuperación de amor entonces usted? Ya está. ¿Ya jugó hoy día? ¿Jugó hoy día? Desgraciadamente vamos a tener que sacar dos extranjeros. Un amistoso jugó usted. Pero una cosa es jugar un amistoso y otra cosa es jugar... Te lo falta mucho. Hoy, bueno, hoy fue una prueba. Hoy lo estuvimos revisando a ver cómo estaba. ¿El amor? ¿Se sintió bien? ¿Qué dijo Roberto Yaña que te dijo? Estaba bien ya. No, no metamos a Roberto Yaña. Juvenal, su equipo. ¿Cómo se sintió el amor? ¿Eh? ¿Cómo se sintió? Te digo. Amor. Bien, bien, punzante. Sí, estuvo... Jugó de nueve. Miren lo que contraté. Les voy a decir una cosa. Sale jugando bien. Ya, ya, ya. Este es el momento Juvenal que en tres minutos. Vamos. Este puesto... Sale por acá, sale por allá. Este puesto solamente... A mí me contrataron por dos meses en la Católica. Dos meses. Me contrataron dos meses como gerente técnico porque el Tati está enfermo y contraté estos tres jugadores. Lorenzo Reyes, Misael Dávila y Bastián Yañez. Puro filete. Pero la defensa... Vaya a hacer una limpieza de camarismo, imagino. Yo no molesté a ustedes. Déjenme hacer el equipo. Este equipo viene jugando. Cajel Májer, Mena. Y aquí vienen los cambios en la mitad de la cancha. Lorenzo Reyes, bien centralizado. Dos mixtos y zurdos. Misael Dávila, Bastián Yañez más abierto, San Pedri. Después de la derecha. Sí, me las pusieron me las pusieron bananas, pero bueno. ¿Cómo? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Otra vez? Uno trabaja toda la tarde y da la... Otra vez la misma. Bueno, ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, el sector derecho, ¿cómo queda? Queda filete con Yañez, perfil cambiado. Queda, no es cierto, con pinares... Cambiaste el lomo por el filete en Católico. Exactamente. Y por el otro lado queda con Mena, Misael Dávila y Aravena. ¿Otra vez? Pues en medio campo. Un 4-3-3. La verdad, la verdad. A mí cuando me dijeron las reglas... Este equipo... Uno por línea. Uno por línea. Pero no me dejan... ¿Cuántos tienes? Este equipo... Este equipo de la UC vuela en la segunda rueda. ¿Y un lateral derecho, no? ¿Pero cambia la actitud del vestuario? ¿Cuál es su obsesión con Bastián Yañez juvenal objetivamente? Ah, todo esto. Aquí ya... Es suplente en unión. A Sabera lo diste por partido. Sí, pero ahí ve... Oye... Fue figura... No, pero el primer... Está al lado. Pero es que se supone que se... Es que yo creo que... ¿Sabes qué? Creo que es de esos jugadores que le hace falta un hombre robusto en el medio y nuevamente va a jugar. ¿Por qué Lorenzo Rey y no Camargo, por ejemplo, que usted... Es que Camargo no lo quiso... Huerta no lo quiso soltar. Lleva el baldo, entonces. Por robusto, sí. Huerta no lo quiso soltar. Ah, ya. Por eso no me traje a Camargo. No lo quiso... No me quiso soltar. Equipazo, ¿eh? Es muy caro. ¿Te gustó? Es muy caro. No, pero... Pero rompiste la regla, pues, juvenil. Porque se podía elegir uno de cada lote. Eso dice. O sea, tenés que ir a un canasto y sacar uno de... No, no, no. ¿Sabes por qué? Sacaste dos del canasto de los volantes. Porque la producción tiene un error. Mi Isabel Dávila en el partido con Nublense jugó de lateral volante. Por lo tanto, yo lo tengo de lateral. Listo. Lo tengo de lateral. O sea, reyes. Reyes en el mediocampo. Y Bastián Yañi juega arriba. Pasivo legal. Pedro Reyes una vez juega al arco, pero no alquero. Que la producción se pronuncie. ¿Esto estuvo dentro de la regla o no estuvo dentro de la regla? Un equipazo, la verdad. Lo que hice fue un equipazo. La UCE va a volar la segunda rueda. Esta regla se rompe cada 30 días, ¿eh? Es un kilómetro. Es un amarillo. Roja directa. La estuvo viscando todo el programa. Pero si... Bueno. Me voy. Ya, pausa, pausa, pausa. Ah, nos vamos. Chao, chao. No se cansan ahí. Chao, estamos pasados. Chao, chao. Toma la tarjeta verde.